36 minutos en todo el país el este y bueno, como lo habíamos anunciado porque no es cualquier persona y porque por supuesto es un amigo de la casa pero ahora él está en otro lado, está en Miami y ya lo tenemos en comunicación vía Skype y está con nosotros ya nuestro amigo ni más ni menos sí, ni más ni menos, ahí está, ni más ni menos el señor Alex Bonello, bienvenido a la Argentina te pedimos que corras un poquito la cámara si salimos los tres un poquito más tu cámara podrá ser ¿para dónde? ¿para dónde querés que te la corras? para el medio, para tu red ahí va, ahí estamos los tres claro, te entiendo, te entiendo, sí, por el cuadro, sí, sí, perfecto el cuadro que creó un amigo mío taca, 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 sí, sí, sí bueno Alex, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por recibirnos siempre es bueno estar vía Skype o vía satélite como se decía antes claro, vía satélite, claro vía satélite, pensé que ibas a decir vía satélite pero no, no, está bien, también vía Skype pero no, si nacimos hace 10 años nosotras tenés razón, claro somos chicas cuando nací ya no había más satélite el único satélite que daba era la luna somos pequeñas Alex, vos tenés que entender eso voy a hacer un pantallazo de tu Skype solo para que la gente vea el lugar horrible en el que vos te encontrás en este momento ahí está, mirá, mirá el tipo se encuentra nada más ni nada menos que en Miami ahí lo tenemos con una vista panorámica que podemos hacer un pequeño pantallazo ahí a tu vista me voy, me voy, me voy pequeño, sí pide permiso qué bronca ¿cómo qué bronca, Celeste? ¿y qué querés que te diga? perdoname, pero es lo más sincero que me sale de adentro en serio, pero que lo tiró y eso que el día de hoy está todo hay como neblina, ¿no? sí, está lloviendo un poco, garuando, ¿viste? no, pero con neblina, sin neblina me tomo el avión mañana ahí está, bueno, ya nosotros ya tenemos lugar ahí, él ya se ofreció gentilmente sí, obvio se ofreció gentilmente ahí en el balcón hay un espacio suficiente como para armar una carpa ¿se podrá armar una carpa en un balcón, Alex? mirá, vos sabés que tengo una parrilla eléctrica acá es para no molestar es todo un tema, ya la parrilla eléctrica si fuera carbón, dirían que no la carpa, no sé, está ahí pero tan necesaria, una carpa no puede ser en un sillón de última bueno, pero es para no molestarlo porque sabemos que él, viste, vive todo el día necesita estar solo, ¿eh? no duerme él, él no duerme ah, ok, ok, ok él siempre está, viste, él es como el sol siempre está el tipo bueno, Alex, ¿cómo va? ¿cómo arrancaste el año? todo muy bien, todo muy bien de hecho hay un sofá cama que fue bastante complicado conseguir un sofá cama parece ser que no es una cosa normal tal cual, la gente tiene habitaciones con camas no sofá cama así que el sofá cama fue complicado pero hay uno así que cuando quieran, chicas hay lugar, no necesitan carpa perfecto, no hace falta que lo digas dos veces porque mañana mismo tomamos el avión claro, obvio sí, sí, lo sé, lo sé arrancan con media vuelta viste que nosotras somos lentas digamos, para este tipo de cosas claro ¿cuál es, Alex, cuál es la temperatura ahora en Miami? mirá, pleno invierno, o sea, ¿no? pleno invierno, lluvia, garúa este, está, digo, el opuesto de Pinamar 16 grados la temperatura esta mañana ay, pero qué barba 16 grados me encantaría nosotros estuvimos viviendo en infierno los últimos tres días claro bueno, pero hay que aprovechar, ¿no? está lindo, infierno claro, yo soy más del frío, pero bueno ah, vos sos, claro ok, ok, ok eso es todo lo contrario en invierno va a decir que es del calor y en verano dice que es del frío siempre soy del frío vos decís, vos decís que es así es por llevarla contra sí no, yo jamás jamás le llevo la contra a nadie bueno, ahora que la tenemos acá vos te acordás es la que ella contó de la experiencia en dormir en una reposera no hay foto estuvimos investigando y no hay foto de esa reposera no te puedo creer que no hay foto de Celeste ¿hablaste con la mamá de Celeste? sí, bueno, obviamente privado ahora me está enterando quién era el oyente que pedía foto de la reposera no, sería jamás quién puede haber sido no, no no te puedo creer no te puedo creer que te acaba de caer la ficha chicos, no da no existe foto de ese no, primero porque fueron 3 horas que tuve que dormir ahí enroscada como un gato en la reposera en el medio del crucero ahí pero no, no le pregunté a mi mamá después y no, lamentablemente no sacó o si sacó la debe tener muy escondida para que yo no la borre o le haga algo claro, claro porque la cinta testigo si bien ya no son cintas es todo digital pero la cinta testigo de la radio dice que vos al aire dijiste que había foto claro, exactamente ahora estás tratando tal cual de torcer la realidad bueno, pero no tomen en serio lo que yo digo no, no no, no no, no salgan de acá y después escuchen a otra persona con más autoridad porque la verdad que yo hablando pero bueno, bueno por eso tenemos que hablar con su mamá que esa es la que nos va a contar la posta de si hay o no hay foto de usted durmiendo en la reposera bueno, bueno Alex ¿por qué vivís en Miami? me gustó la pregunta ¿por qué vivís en Miami? mirá en principio hacía bastante comercio con mi empresa con Estados Unidos y con Latinoamérica pero es como que Miami es el puerto de entrada de Latinoamérica si bien suena raro ¿no? porque no está en Latinoamérica es Estados Unidos pero se hace mucho comercio con América Latina así que estar acá es un punto estratégico porque todos los latinos vienen acá de vacaciones porque todos quieren comprar acá y bueno y entonces es un buen lugar para estar ¿no? y nuestros distribuidores están acá así que era el lugar claro ¿y hace cuánto que estás? y estamos acá en el 2014 ah, muy bien ¿te gusta? sí así que me encanta yo siempre pegué mucho con la onda de Estados Unidos qué sé yo soy un argentino raro ¿no? en ese sentido no sé hacer asado o sea raro bienvenido bienvenido al club no, no, no te la puedo sí, no, no, no te como el mejor asado pero no te lo sé hacer claro sí, total Raúl Presti Filippo me enseñó a hacer mate a como los 18 años ah, mira a mí me hicieron hacer claro, a mí me hicieron hacer un mate por primera vez cuando empecé a trabajar acá Silvia me dijo ¡haceme un mate! y yo no tenía ni la mínima idea de hacer un mate ni café tampoco bueno bueno veo, veo que compartimos o sea que ese estudio vio nacer a dos personas a dos cebadores de mate sí, no, no almas gemelas porque yo tampoco no pego con la onda amo a mi país pero seguramente si mañana me pones a vivir en Dakota y está todo bien claro bueno a mí me pasó eso tal cual claro todo tan ordenado todo funciona cuando ves a alguien haciendo algo fuera de la norma vos decís bueno ¿cuántos segundos van a pasar hasta que pase la policía y se dé cuenta y lo pare ¿viste? claro pero además pasa o sea el otro día por ejemplo iba viernes a la noche la gente ¿viste? sale, toma alcohol y todo ese tipo de cosas acá tomar alcohol y manejar es como que es como haber asesinado a tu familia digo con un cuchillo de cocina digamos es lo peor que podés hacer y un flaco se me manda se me cruza mal casi me choca tuve que frenar porque me chocaba se cruzó mal y empezó a salir corriendo haciendo zigzag entre los autos adelante mío y de la nada salió un patrullero yo no terminé de decir para mí mismo a este habría que agarrarlo a este lo van a agarrar apareció un patrullero de la nada porque encima era un congestionamiento de tránsito no sé dónde estaba lo vio lo salió a perseguir y para cuando yo seguía avanzando a paso de hombre porque estaba lento para cuando llegué a la otra cuadra el tipo estaba con las manos arriba del capó el policía con un arma apuntándole se ve que el otro no se quería bajar así que no 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 siempre pasa así o sea el que hace las cosas mal la paga y el que hace bien y trabaja le va bien entonces no sé eso a mí siempre me gustó y bueno por eso estoy acá ¿te dan ganas de volver a vivir a Argentina ahora o no? y bueno qué sé yo ahora me parece que además es un momento particularmente complicado en la Argentina ¿no? como que todos los amigos y conocidos que tengo allá o sea están un poco enojados por decirlo de alguna manera así que qué sé yo me da ganas de estar viviendo la temporada en Pinamar claro eso sí sí tal cual bueno pero te digo y si te tuvieras que venir ponerle no sé un mes para acá sí ¿cómo crees que te sentirías con todo lo que está pasando? ¿con ganas? irte de vuelta con ganas de no sé esperar claro mira cuando cuando vas por un tiempo y sabés que es por un tiempo te lo tomás de otra manera te lo bancás tal cual y bueno tenés que tener cuidado a mí particularmente lo que más me motivó a irme fue la inseguridad o sea la verdad que contra todo lo demás está todo bien pero la inseguridad es algo que me puede sí totalmente totalmente de acuerdo sí 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 yo creo que me pasa me pasa exactamente lo mismo es una de las razones por la que me voy ay qué lindo poder decirlo no está bueno chicos porque una se va el otro no está y acá yo me quedo bueno no pero aparte es re lindo te juro es re lindo poder decirlo ¿no? que yo también me voy por la inseguridad es como está bueno yo volví y me tuve que bancar la inseguridad y ella se queda acá solita viste con las varijitas en la mano sí no pero aguantame un año más que me tenés en Miami o en Málaga en Málaga ¿quién se va a Málaga? yo yo me voy ah te vas pensé que Londres no 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 ella es de allá ella quisiera no la dejo entrar no la dejas entrar ah ok no aparte que yo con el inglés viste que soy más o menos medio termo si recién recién te preguntó cómo leer settings que se lee no cuentes eso de mala te das cuenta te das cuenta de la maldad londinense que tiene tenés razón tenés razón no me di cuenta de eso claro es mala es mala es mala es mala Alex para la gente que no sabe lo que es Avera en palabras simples ¿qué les podés explicar? ¿qué les podés decir? ¿qué es? ¿cómo es? ¿cómo lo hiciste? ¿cómo lo formaste? ¿cómo se te ocurrió? y mira Abra es básicamente poder darle ojos a la radio ¿no? para el que no sabe qué es puede pensar en imagen de radio de Juan Alberto Badía por ejemplo esa fue la primera vez que alguien se puso las pilas y pensó en darle ojos a la radio ¿es como decir Abra Calabra o no viene por ese lado? no, no viene por ese lado es muy interesante lo que decís porque el otro día salió un competidor y le puso al producto Cadabra y yo no sabía me resultaba complicadísimo acordarme cómo se llamaba este competidor no me acordaba la página web Cadabra Cadabra hasta que uno de mis vendedores me dice che Cadabra Abra Cadabra nosotros nuestro producto se llamaba Abra y yo le puse Cadabra y ahí caí claro cualquiera me parece de parte de ellos igual igual que sí no, no ya fracasaron aparte que suena Cadabra lo dije claro suena muerto no existe así que bueno un poco la idea esa de Juan Alberto Badía del programa de imagen de radio que hizo en los 80 en ese momento había que hacerlo en un canal de televisión porque no había posibilidades técnicas de en una emisora de radio poder poner cámaras y hacer esto que se llama radiovisual que denominé radiovisual y bueno y pegó y bueno ya después en los 2000 cuando se pudo hacer digo empujé para adelante la idea después lo empecé a vender acá en Estados Unidos vine a una exposición muy grande que se llama la NAB que es la exposición de radio y televisión que se hace en Las Vegas una vez por año pegó la idea y bueno ahí fue donde decidí venirme porque evidentemente de esto se podía vivir ajá qué buena onda qué bueno qué bueno me encanta y después vino Facebook Live y todo lo de las redes sociales claro eso te iba a decir empezamos con Periscope y ahora estoy en Instagram que me ve todo el mundo sí sí después vino todo eso claro qué pensás de eso qué pensás de que las redes sociales te transmitan en vivo lo que está pasando o poder hacer un de repente un show de televisión por Instagram a mí me encanta y me gustaría que haya más este me gustaría me encantaría que haya más por ejemplo ustedes hicieron la la nota esta ¿cómo se llamaba? de Fabio Posca sí me hubiese encantado que alguien hubiese hecho Facebook Live del show yo entiendo hay derechos de autor hay un montón de cosas por la cual o sea les convenía llenar el teatro y no que alguien lo hiciera en vivo claro pero esa noche o sea hubiese pagado por encontrarlo en Facebook lo busqué no estaba así que qué sé yo digo sí me parece que más de esto está divertidísimo sí a mí a mí me da como no sé por momentos me gusta por momentos no hay un músico muy conocido que seguramente lo conocés que es John Mayer que ahora está todos los domingos haciendo en un Instagram Live pero ya tiene como una mini producción y todo y lleva invitados y lleva músicos y se ponen a hacer una jam ahí todo en vivo y es todo por Instagram qué lindo claro y es una locura viste porque pensar esto hace cinco años atrás era como no aquí por redes sociales es una locura claro sí sí tal cual acá por ejemplo hay una sala de conciertos en Miami Beach que es súper tecnológica y tiene un centro de medios audiovisuales y los pibes filman los conciertos mirá lo cuente se me pone la piel de gallina filman los conciertos como si fuera un partido de fútbol o sea tienen todas cámaras para hacerle los close ups los primeros planos a los solistas y todo y se llenan las cámaras como si fuera un partido del mundial ¿viste? ¿pero eso lo suben después en algún lado? mirá eso lo transmiten lo suben lo graban y del lado de afuera del teatro hay una pantalla gigante que es de las pantallas más grandes que vi en mi vida porque se hace de día y se lo proyectan y da una plaza así que la plaza se llena de gente con lo cual hay más gente mirándolo en vivo en la pantalla gigante que está al lado de afuera del teatro que la gente que entra dentro del teatro que es menos cantidad pero además se ve mejor afuera que adentro porque pasa lo mismo que con el fútbol cuando vos jugás una cancha bueno ves lo que ves pero no ves la jugada no ves las repeticiones no ves no ves las cámaras lentas acá es lo mismo vos decís pero escuchá yo estoy afuera y la estoy pasando mejor que el que está adentro más allá tengo una pizza en la mano una lata de cerveza y estoy tirado en el pasto que divertido pero sí así que no todo esto de los medios a mí me encanta me encanta que haya una cámara en cada lugar me parece divertido le recordamos a la gente que estamos en comunicación vía Skype con Alex Bonello desde Miami creador del sistema Abra Alex ¿cuánto tiempo te llevó crear el sistema Abra? mirá las primeras ideas surgieron en ese estudio que están ahí en el año 2008 te diría 2008-2009 y ahí empezamos a probar empezamos a ver que se podía hacer en Radio Power desde el 2001 ya había una cámara pero era una cámara estática que estaba todo el tiempo transmitiendo video pero no se switchaban las cámaras como ahora no hay múltiples cámaras no hay múltiples tomas no había video de la gente que estaba en una entrevista como yo en este momento entonces eso empezó en el 2009 y yo te diría que para el 2012 lanzamos la primer versión el que nos ayudó mucho fue bueno digo el que lo quería era Badía porque había hecho imagen de radio y lo quería claro para Hub Radio que era la radio que había montado en su casa después de que bueno después de que lo operaran y todo pero en realidad el que lo lanzó lanzó fue Mario Pergolini con Vorterix o sea cuando diseña el teatro Vorterix en el 2011 2012 me llama a mí y dice mira lo quiero hacer todo visual quiero poder transmitir video desde cualquier lugar sea del teatro sea de la sala de ensayo sea del estudio principal de radio de donde sea así que bueno montamos sistemas para todo eso y sponsorizó parte del desarrollo así que vos instalaste todo lo que es tecnológico en Vorterix no todo lo que es digital si si todo si todo lo que es de la radio digamos o sea no del teatro sino todo lo que es de la radio claro y bueno y lo lanzó dos mil dos mil dos mil trece dos mil trece que fue un éxito realmente Vorterix y si fue mira esta semana se lanzó una película que fui a ver al cine super interesante y el actor principal es un actor acá de Hollywood pero nació en Argentina el flaco ahora no me acuerdo como se llama ahí lo voy a googlear y obviamente Mario le hizo una nota ¿viste? y obviamente la nota está en YouTube y porque está en YouTube bueno porque le hicieron la nota con video y está genial poder verlo a él en la entrevista y las caras que pone o sea digamos si eso hubiese sido una nota de audio estaría en un cajón en un pendrive no estaría en YouTube y tiene no sé un cuarto de millón de views ¿viste? o sea que es otro mundo te abre otro mundo poder hacer una entrevista con video cada vez cada vez más es todo es todo video es más a veces cargamos música que no tiene video y es como que te falta algo hoy por hoy es todo video y audio si no es como que no se complementan es como no sé explicártelo de otra manera pero totalmente a mí vos sabés que vos sabés que me pasa yo tengo clientes que son radios solo de audio y radios de video y si escucho un tema nuevo en una radio de audio uy ¿cómo será el video? o sea tengo que ver el video exactamente sí me pasa lo mismo a vos no me puedo quedar solo con el audio en Estados Unidos es ya la mayoría de las radios funcionan así ¿no? porque hay te metés a YouTube y tenés millones de radios desde Kiss FM que creo que está en California hasta bueno no me acuerdo la otra que está en la costa este muy importante en New York que tenés videos como decís vos de todas las notas que se hacen y con una calidad impresionante o sea es lo que decís lo que decías antes no te queda el audio por ahí andando porque yo puedo ver todas las notas que hace Russell Howard quien sea las veo por YouTube como si fuera una película una calidad espectacular claro tal cual bueno alguna gente se dio cuenta y claro y digo y los grandes si lo están haciendo lo están haciendo directamente montando estudios de televisión y producción de televisión no haciendo radio visual la radio visual ellos todavía no la entienden no entienden como a radio le podés agregar imagen eso recién hoy mirá que lo estoy lo estoy impulsando desde que vine acá yendo a las exposiciones que esto que el otro no entiende la gente de radio no entiende como ponés una cámara en el estudio no entiende bueno así pasó acá también en Argentina muchas personas les costó tener el contacto con una cámara estando en radio muchas muchas personalidades radiales les costó hablamos de Mitre bueno radios reconocidas aquí en Argentina y sí costó costó bastante sí totalmente totalmente yo creo que acá les cuesta mucho más no están dispuestos a aceptarlo son mentalidades viste diferentes evidentemente el anglosajón tiene menos lo visual en la cabeza entonces acá en Estados Unidos vos ves que las radios latinas entienden al toque la idea instalan sistemas de estos cámaras por todos lados el americano no el americano si hace algo bueno voy a hacer una producción para redes sociales sigo con la radio tal cual está no mezclan ¿viste? ¿por qué te parece que son tan reacios a mezclar lo audiovisual? y ellos para hacer una inversión tienen que ver cuánto dinero van a ganar y en base a eso dividen los dos números y sacan la cuenta de cuántos años van a tardar en financiar la inversión claro entonces si es un negocio nuevo que no saben cuánto van a poder vender no lo pueden evaluar y al no poder evaluarlo no hacen nada tal cual pero así digo facebook les pasó por arriba hoy el 60-70% de todo la publicidad pasa por internet digo los tres grupos grandes de radio de Estados Unidos los tres quebraron el año pasado o sea que digo o sea no es que la técnica claro si ni hablar ni hablar ni hablar tal cual si el grupo de radio más grande que es iHeart Media tienen 1.700 radios 1.700 radios o sea además radios medianas y grandes no sé por ahí todas las radios de Europa juntas es salvaje 1.700 radios quebraron con una deuda de 24 billones de dólares petrodólares tú dices ¿cómo llegas a tener 24 billones de dólares de deuda? ¿cómo alguien cuando tenías un billón no te dijo no te presto más dinero? claro bueno no sabemos tal cual 24 billones de dólares y quebraron dejaron a todos bueno haciendo un zapping tenemos que preguntarte ¿qué tipos de actividad se puede hacer allá en Miami para impulsar también a la gente a conocer otros territorios ¿no? qué buena pregunta qué buena pregunta Mario mira Miami no es solo lindas playas y mujeres tomando sol es mucho más que eso así que yo acá me guardé o me hice una listita de las cosas que hice este mes en los últimos 30 días porque Miami es un lugar donde pasan cosas como Pinamar ¿viste? viene gente de afuera que hace cosas ¿viste? ¿viste que Pinamar tiene esa cosa distinta a una ciudad normal? la gente viene a hacer cosas a Pinamar y gente que no te imaginas que vendría bueno un poco pasa acá en Miami entonces 31 de diciembre terminé el año con un concierto de cámara pero a ver la diferencia entre una orquesta y cámara es que una orquesta es grande gigante es un teatro la música de cámara es para una sala pequeña era donde el rey se juntaba con sus más allegados los lores poca gente 10, 12, 15 personas y tenés a 4 o 5 músicos adelante tuyo tocando a 1 metro 2 metros 3 metros tuyo ahí adelante entonces estás casi como en el lugar del director de orquesta o sea tenés o sea no sé el violín suela tan fuerte digo que casi que te aturde digamos si uno no está acostumbrado a que un violín suene así de fuerte pero el violín suena fuerte lo que pasa es que uno siempre lo tiene a 50 metros de distancia claro se puede apreciar de otra manera se puede apreciar de otra manera tal cual y ahí digo los grandes músicos han compuesto digo bajo y toben todos han compuesto música de cámara que está pensada para esta cantidad de instrumentos y en una acústica de esta sala así que bueno 31 de diciembre termina el año con un concierto de música de cámara de una violinista americana que vive en Londres y que decidió hacer un ciclo de música que no era celeste no era celeste no chicos yo lo del violín todavía no 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 te lo confirmo uno de los videos bueno era justamente sobre este concierto no terminó de pasar creo así que si dura 42 puede ser dura 40 no sé el que dice cumpleaños sí pero ya cargó eso yo te digo más o menos bueno cárgalo esta chica justo cumpleaños el 31 de diciembre ajá y entonces sus amigos músicos agarraron y ahí está ahí estamos viendo feliz cumpleaños en música de cámara ahí lo estamos viendo ahí justo lo estamos viendo Alex perfecto eh están tocando o está la están aplaudiendo yo calculo que debe empezar ahora no es cierto sí perfecto bueno sí bueno ese es el video 2 si la están aplaudiendo sí y ahí sopla sopla las velitas sí ahí está bueno esta es la chica así que esa es la chica confirmamos que no es el este no chicos nada que ver porque es azul a mí me queda mejor no mentira 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 bueno 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 ahí volvimos sí y entonces bueno esa esa llana que organizó este música de cámara ahí se veían los músicos viste tocando yo los tenía ahí adelante mío bueno tocaron el feliz cumpleaños que esto que el otro y todos comimos torta por el mismo precio del concierto así que fue un lindo final de año este así que este tipo de cosas pasan y hay hay montones de o sea de de eventos culturales o de música de gente que viene este en invierno viene mucha gente del norte viste porque allá digo hay frío hay nieve y entonces es una forma de escapar del frío venir a Miami si bien es invierno bueno y qué otro tipo de actividades se puede hacer o sea yo llego ahora en esta época que hace un frío tremendo ¿no? 16 grados dijiste 16 de mínima 22 23 de máxima bueno pero es cálido no es tampoco es tan desagradable el 22 de máxima y bueno qué sé yo sí no está bien bueno qué puedo hacer yo llegando a ver con la valijita ahí acuesta y qué actividades puedo hacer perfecto entonces a ver te cuento lo que seguía las otras cosas que seguía haciendo que no son música clásica porque porque la baja la baja tal cual así que esa te la somito no vos contá vos contame lo que se puede hacer hubo una exposición de medios muy interesante en el hotel Fontainebleau acá en Miami Beach donde las productoras de televisión del mundo vienen a vender sus series y sus películas entonces todo lo que se va a ver en 2019 en la televisión abierta en la televisión por cable y todo alguien lo produce y digo hay canales que lo tienen que comprar entonces en esta exposición se mostró todo el contenido estaban los actores estaban clips de las series y es muy interesante porque vos vas por los stands y en cada stand tenés una serie distinta no sé en un stand tenés bueno acá estamos vendiendo no sé la serie la miniserie de Monzón y bueno si querés la comprar bueno acá tengo la revista del coso que no me va a dejar mentir pero Alex esto está abierto al público cualquiera puede ir y está abierto viste a la industria a la industria claro podés registrar y podés ir porque digo lo interesante son los actores y todo eso igualmente la serie que no sé si alguien la habrá comprado en Argentina pero está buena me divirtió mucho en el stand 304 está esta productora que está haciendo una producción que se llama Tentation Island y básicamente consiste en poner a parejas los llevan a una isla los ponen en dos resorts distintos y los llenan de solteros y solteras para ver si la pareja aguanta no se bueno hay un par se viene la serie de Temptation Island entonces se viene la serie de Temptation Island tal cual y después hay un montón pero esas me llamaron como bastante la atención claro bueno aguantarías vos así con una pareja que te lleven a una isla primero hay que estar en pareja bueno pero uno como fiel o no fiel aguantaría o no aguantaría ah y bueno depende si estás en pareja en serio o sea respuesta incorrecta respuesta incorrecta anulado no no y hay parejas y parejas claro no si sos swinger está todo bien si no no por ejemplo y bueno pero de eso se trataría llevar a parejas que estén constituidas de alguna u otra manera vos si aguantas yo me aguanto yo también yo me aguanto pero igualmente acá deben llevar parejas de celosos claro deben llevar parejas que son medio bueno yo soy un poco un poco se lo van a pensar que soy re re a ver mirá 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 como va para atrás pero si pero bueno me aguantaría ahora no me muestren lo que hace la otra persona porque me muero ahí y bueno y si bueno yo creo que por ahí va a ir por eso va a ir le van a ir mostrando lo que va haciendo claro porque son son bichos los productores que te crees que ah te lo van a pintar solamente para vos no mirá también lo que está haciendo no es por meter púa pero mirá también lo que está haciendo la otra isla claro les van a mostrar en la serie yo creo que te preparan psicológicamente para que no seas tan celoso no sé no sé eso existe a ver para 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 cuando tenés un celoso existe hay forma de un celoso sea menos celoso preparándolo de alguna manera no o sea el celoso lo podés trabajar lo podés trabajar vos sos celoso Alex no yo no soy celoso si de algo me achacan es de que pero nunca hiciste una escena de celo o un comentario así sutil nunca no no vos sabés que no no sirvo para eso no algún si se te perdió algo mirando a esa persona por ejemplo no se te perdió algo te lo alcanzo no sé bueno quizás son muy frase frase no se te perdió algo en la pollera de la chica querés que le pregunte que te lo alcance claro no eso nunca jamás jamás y no me gusta que me lo hagan no la verdad que no no o sea yo digo soy respetuoso todo lo que quieras pero pero no no me hagas eso porque no no vamos por buen camino está muy bien está muy bien ojo eh bueno está bien bueno muy seguro bueno ya que estamos hablando sabemos que también sos psicóloga ya le agregaba título ya le agregaba ¿cómo se hace para ser menos celoso? no no redondeando redondeando esto está buenísima el celoso el celoso tiene un problema de seguridad con el mismo digamos por eso cree que todo el mundo tal cual va a estar con otro menos con él claro muy bien muy sabio bueno pero no soy tan no soy tan celosa eh no no se quería sentir identificada ah bueno ahora ahora no soy tan celosa pero no tanto bueno ¿qué más tenemos Alex? bueno así que conclusión para todo este evento de medios vino el presidente del Inca y aprovechó que estaba acá en Miami y en el Faena Forum que es como un teatro Faena lo conocen ¿no? sí Alan Faena y nos vestimos automáticamente de blanco tal cual tal cual tal cual sí le saqué siempre de blanco y sombrero blanco así que en el Faena Forum él compró varios edificios varios resorts acá en Miami Beach y armó un teatro para eventos culturales enfrente a a todos sus resorts entonces ese teatro lo llamó Forum entonces el Faena Forum este y ahí la la embajada argentina en realidad el consulado argentino junto con el Inca organizó un evento así champagne de por medio o sea y canapé no bueno había muy buenos choripanes choripán choripán con mayonesa rúcula y tomate que una bomba para nada muy buenos muy buenos así que hay que chapó para el consulado argentino aquí tal cual hablando de choripán sabías que acá se está por crear el bueno ya se creó dijo Celeste la otra vez el choripán el chorizo de soja sabías no te juro sí sí obvio invento de los chefs y morcilla de chocolate naranja y nuez cualquiera ya es cualquiera ya está está todo bien que me mezclen las cosas ahí al estilo gourmet pero un chorizo de soja es como nada es como es como próximamente hacer un chorizo de las tostadas esas infladas ¿cómo se llaman? ¿eh? las de arroz no no me hinche claro es como comerse un pedacito de cartón claro no de telgopor una especie así igualmente lo más grave de esto me da miedo a las páginas web por las que está transitando Celeste evidentemente no 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 tu lista de Bookmark es grave no yo lo conocía por el boca en boca no porque lo hayas probado ¿eh? no es que me mandé a pedir media docena de chorizos de soja no por favor claro que no 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 así que por suerte por acá no están haciendo eso y lanzaron algo que supongo que por allá lo deben conocer que es el Inca tiene una página web que se llama cine.ar sí bueno así que lanzaron la plataforma un poco acá para los que están afuera y no la conocen sí tal cual así que así que bueno ahí se pueden ver estrenos de cine o según no se registra pueden ver estrenos de cine películas argentinas está está muy buena la plataforma si uno vive en la Argentina si uno vive afuera la mayoría de las películas no te las dejan ver pero bueno hay para hacer entonces en Miami así que sí sí hay un montón para hacer bueno buenísimo y después de eso termino con el clip ese que que sí está ahí en video que le dejé ese es un un caso bien interesante de un cordobés que que en teoría no tendría nada que ver con Miami porque vive en Córdoba este nació en Córdoba tiene sus cinco hijos en Córdoba su mujer en Córdoba todo en Córdoba pero por una de esas extrañas razones terminó vinculado con Miami este lo podemos lo podemos ir poniendo ya ¿no? mira si querés te cuento a ver si contame mejor contame primero y después disparar claro después disparar el clip básicamente él cuando era bebé le agarra polio ¿viste? en la época de la polio que esto que el otro le agarra polio y bueno nunca pude caminar porque las extremidades inferiores ¿viste? no las pude manejar y bueno averiguando averiguando resulta que la clínica Mayo acá en Miami andaba buscando gente para ver si podía implantar unas piernas biónicas para poder caminar y él estaba desesperado tratando de ver si alguien tenía piernas biónicas y bueno machió se contactó con este doctor acá en Miami y bueno y ahí en el video lo van a ver parado adelante de todos y agradeciéndole al doctor que camina no solo eso sino que es el primer argentino que hizo Himalaya increíble sí así que bueno presentó un libro Jim Maggi la historia de él y la verdad que es súper interesante todo un libro y tiene un documental también que ahí nos lo mostraron en el teatro pero increíble la historia de esta persona así que bueno él está súper agradecido de Miami porque si no no podría haber hecho todo eso y bueno y ahora si quieren miren miremos el clip lo tenemos ahí en vivo lo tenemos sí, sí, ahí estamos eso nos ha sido infinidad de ciudades pero Miami representa algo muy importante para mí no por las bonitas playas y por el clima bueno no tanto pero Miami me vio parado ¿no? a pesar de que hace 35 años vinimos con mis padres por primera vez a la clínica Mayo en el norte de los Estados Unidos a veces existía alguna posibilidad de que yo caminase sin bastones y en ese momento los médicos y los técnicos fueron sentenciosos ¿no? dijeron es muy probable que nunca vuelva a caminar y enfoquen la búsqueda en otras cosas pero no laboraron compensarme yo sabía que algún día me iba a encontrar con algún hombre tan apasionado como yo pero dedicándose a hacer algo para que yo pueda caminar y ese hombre está acá que es Bill Bill yo no sé si yo no hemos compartido mucho tiempo yo le quiero preguntar ahora Sori si es verdad que Bill no entiende el español o no o no o si te decía eso porque yo no lo hinche tanto porque le metía 500 mil por día él se entiende menos ahora que antes cuando veía pacientes yo no supongo también está Mate acá que siguió después la posta bueno ahí está importantísimo o sea nos dejó como wow sí a todas sin palabras sí 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 así que bueno perdón no sé es una nota baja para terminar pero bueno pasan o sea no solo playa hay de todo y la verdad es que cosas interesantes pasan y cuando menos te lo esperás podés aparecer en cualquier parte no es cierto mirá como le pasó a él siendo cordobés siendo argentino terminó allá y con alguien con algo con una resolución para su vida que bueno hoy lo tiene en pie literalmente ¿no? totalmente totalmente abrió una fundación y está ayudando a chicos le regala bicicletas para discapacitados ¿viste? para que puedan correr maratones de hecho al día siguiente antes de eso cuatro chicos que estaban ahí les entregaron bicicletas y estaban corriendo la maratón de Miami que se corría el día siguiente de filmado ese video este así que sí sí genial este digo que que pasen esas cosas y obviamente la fundación ayuda a chicos también en Argentina ¿no? digamos bueno qué importante todo este tipo de información de actividades de cosas que nos fuiste contando Alex nos está corriendo la tanda nos están corriendo de todos lados agradecemos un montón todo esto que nos compartiste y bueno también que hayas tomado tu tiempo sabemos que vivís a full todo el día para salir al aire con nosotras mi placer chicas y bueno y estamos en contacto que sigan disfrutando la temporada dale es bueno que sigan los éxitos bueno y nos vemos nos vemos pronto Alex yo cuando esté por allá te visito no me está mirando con cara rara el sillón está listo el sillón está listo dale dale lo estoy mirando el sillón está perfecto bueno ella es la que no quiere irse la estamos invitando a ver yo quiero irme pero pará todavía tengo que estar un año más acá de facultad y ya está y bueno aguantarse el calor con saco mi amor que va a ser apenas termino me tiene ahí en Miami si termine termine está bien hay que terminar primero los estudios y después ahí sí un año más y listo un año más perfecto ahí después durmiendo en el sillón bueno hasta adaptarse para arrancar para arrancar después ya me tendré mi propia choza ahí en la playa pero bueno bueno Alex te mandamos un beso grande gracias por atendernos un besito un saludo hasta luego chau ahí estamos con Alex Bonello por supuesto que nos contaba todas las cosas que se puede hacer realmente es